Si sales mosqueado del trabajo, búscate otra manera de desahogarte Antes de que lo pague tu familia, daré un tripazo contra el suelo Queremos una respuesta a esta clase de violencia Que los machitos ibéricos se acaben extinguiendo Pollo al horno es la solución, prepárate tu plato favorito Pollo al horno con guarniol, tu plato favorito ¿Cuántas veces tu compañera ha tenido que pagar que hayas tenido un mal día? ¿O te levantes con el pie izquierdo? ¡Eh, pero ya está bien! Ha llegado la hora del menú Unas recetas, platos combinados y todas ellas a la mesa Pollo al horno es la solución, prepárate tu plato favorito Pollo al horno con guarniol, tu plato favorito Pollo al horno es la solución, prepárate tu plato favorito Pollo al horno con guarniol, tu plato favorito Pollo al horno es la solución, prepárate tu plato favorito Pollo al horno con guarniol, tu plato favorito Pollo al horno con guarniol, tu plato favorito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!